La carne de res es nutritiva y muy apreciada. La comida. La demanda global crece, generando más presión en la producción de carne. Los productores. Mira el video de hoy para ver cómo los agricultores procesan millones de toneladas de carne de res cada año. Brasil hoy es el mayor exportador de carne de res del mundo, representando el 23% de las exportaciones globales totales. Al mismo tiempo, Brasil tiene uno de los rebaños de ganado más grandes y sostenibles del mundo. Se estima que el rebaño de ganado de carne de res del país tiene 213.6 millones de cabezas. El desarrollo de la industria de ganado de carne de res crea muchas oportunidades económicas para los agricultores. Con su vasto territorio, clima favorable y fuerte cultura ganadera, Brasil está preparado para capturar una mayor parte del mercado global. Además del país desarrollado líder mundial como E.U., la ganadería de carne de res en Brasil también se ha beneficiado enormemente de los avances tecnológicos en las últimas décadas. Estos son el manejo de pastizales y la diversificación, así como la cría de ganado y la selección genética. El ganado de carne de res disfruta de una buena nutrición gracias a la abundancia de pastizales abiertos. Se han seleccionado y criado cuidadosamente diferentes razas de ganado para prosperar en las condiciones tropicales locales. El ganado de carne de res en Brasil generalmente pasta al aire libre durante todo el año hasta unos meses antes del sacrificio y casi el 90% de toda la carne de res brasileña es alimentada con pasto. Porque la carne de res alimentada con pasto es beneficiosa para la salud ruminal y es más barata que el grano durante todo el año. El acceso al pasto también respeta su comportamiento natural y promueve activamente la salud y el bienestar del ganado de carne de res. La carne de res de alta calidad y libre de hormonas de Brasil se exporta a 154 países globalmente. Los principales candidatos que lideran este esfuerzo son los mayores empacadores de carne de Brasil. Representa alrededor del 35% de la producción de carne de res del país y alrededor del 85% de las exportaciones de carne de res. Para algunos países, una industria de ganado de carne de res en crecimiento es algo bueno, pero no en Brasil. Es cierto, los pastizales para el ganado vacuno y otros animales de granja están devorando los ecosistemas naturales a un ritmo cada vez mayor. Esto causa un grave daño a la biodiversidad y al clima. Además, la tala de tierras para tener más pastizales para el ganado es una de las principales causas de los incendios forestales en el Amazonas. Brasil sigue a Estados Unidos con 10.35 millones de toneladas de carne de res producidas en 2023. A pesar de tener el mayor rebaño comercial de carne de res del mundo, Brasil se queda atrás de Estados Unidos y otros países en productividad ganadera cuando crían ganado vacuno. Las operaciones de baja tecnología invierten poco en la tierra, lo que resulta en pastizales que pueden perder su capacidad de proporcionar alimento para los animales después de solo 3 o 4 años. El siguiente en la lista es Australia con 1.88 millones de toneladas de carne de res producidas en 2023. El país tiene un rebaño de aproximadamente 24 millones de vacas, lo cual es una base sólida para la producción de carne de res. Grandes áreas de pastizales naturales y sistemas de cría avanzados aseguran una producción de carne de res de alta calidad. Australia produce el 4% de la producción mundial de carne de res y representa alrededor del 16% del comercio mundial. Los principales mercados para este producto suelen ser China, Japón, Estados Unidos, Corea e Indonesia. Ahora llegamos a QLD, que representa el 46% de la población total de ganado de Australia. Gracias a los avances en tecnología de la información y comunicación, los ganaderos de Queensland aún aseguran la competitividad con las empresas. La industria de carne roja de Queensland hace una importante contribución a la economía local de Australia. En el subcomité, hay más de 50 mataderos y 200 negocios de procesamiento de carne acreditados, así como casi mil carnicerías. Al final de la temporada de cría, el ganado vacuno es sacrificado por la granja y cada pieza de carne se corta según los procedimientos más seguros. La carne de res se procesa después de la inspección y se filtra después del corte. El producto se empaqueta cuidadosamente y se congela a menos 30 grados centígrados, listo para ser llevado a los clientes. La industria de procesamiento de carne de Australia es líder mundial en procesamiento de carne de res con alrededor de 300 mataderos y 34,000 trabajadores. Las plantas de empaque utilizan las últimas tecnologías para mejorar continuamente la eficiencia de producción. Una vaca de carne puede producir más de 1,500 porciones diarias recomendadas de carne. Los cortes enteros de carne se enfrían y luego se empaquetan al vacío para mantener la frescura y calidad y asegurar una vida útil prolongada. Se mantiene un control estricto de la temperatura durante todo el proceso de entrega, ayudando a inhibir el crecimiento bacteriano y otorgando a la carne australiana una vida útil de hasta 120 días bajo condiciones óptimas de almacenamiento. A continuación, vamos a Argentina, la tierra del vino y la carne. En más de 290, 000, millas cuadradas de pastizales exuberantes en Sudamérica. Millones de reses de carne argentina pastan. La ganadería de carne ha impulsado al país hacia los mercados internacionales. Como uno de los mayores exportadores de carne del mundo, con una flora y fauna diversa y temperaturas que raramente alcanzan extremos, las pampas son tierras de pastoreo ideales durante todo el año para el ganado de primera de Argentina. Mucha de la carne aquí es alimentada con pasto, una dieta rica en nutrientes que minimiza la necesidad de antibióticos. En este país, la carne es un símbolo de orgullo nacional. Une a las personas. Este es el segundo mayor consumidor de carne del mundo, con un consumo anual promedio de 120 libras por persona. Y aunque la mayoría de la carne se consume a nivel doméstico, el país aún se clasifica como el quinto mayor exportador del mundo, con un valor de 3 mil millones de dólares estadounidenses. Una gran razón por la cual la carne argentina es tan deliciosa es porque es producida por pequeños agricultores que crían ganado en granjas familiares. El ganado de carne es alimentado con pasto hasta por 18 meses o hasta que están listos para el sacrificio. El ganado de carne está listo para la venta cuando alcanza un peso de alrededor de 950 a 1000 libras. En la fábrica, el ganado de carne se procesa en diferentes tipos de carne, como costillas o lomo. El sabor único de la carne argentina proviene del músculo, no de la grasa. También es la carne importada más altamente valorada a nivel mundial. Solo superada por el bagyo en Japón, pero tiene un precio mucho más asequible. En medio de los bosques y pastizales del oeste de Rusia, los agricultores producen toneladas de carne de alta calidad. Rusia ocupa la décima posición entre los países productores de carne de res en el mundo, con una producción de 1.62 millones de toneladas en 2023. Rusia cuenta con un ato de ganado de carne que proporciona una base sólida para la fábrica, con alrededor de 18 millones sacrificados. Rusia invierte fuertemente en tecnología e infraestructura para la producción de carne de res, lo que significa que se espera que la producción continúe aumentando en los próximos años. En comparación con Estados Unidos u otros países, la producción de carne de res en Rusia se basa en gran medida en la ganadería lechera combinada con razas de carne. Por supuesto, esto no es tan efectivo como la cría de razas puras. Por lo tanto, la industria de producción de carne de res en este país está cambiando gradualmente a la cría exclusiva de ganado de carne. Actualmente, el ganado de carne se cría en 66 regiones de la Federación Rusa. El mayor número de ganado de carne se concentra en el Distrito Federal del Sur, representando el 35% de la población total de ganado de carne en el país. La aplicación de tecnologías orientadas a la agricultura intensiva y el engorde contribuye a promover el crecimiento en la producción de carne de res. Cuando el ganado de carne llega a la planta de producción, primero son llevados al área de sacrificio. Esta sala marca donde el ganado se convertirá en carne de res fresca. Luego viene el área de procesamiento. En la línea de procesamiento, cada trabajador es responsable de cortar la carne de res en pequeños cubos para facilitar el empaquetado y la conservación. En los verdes pastizales de la América Rural, los agricultores están listos para un nuevo día de trabajo. Continúan con sus caballos cruzando las vastas praderas. Sigue los pasos de los agricultores estadounidenses para explorar el viaje de cría y procesamiento de millones de caballos. Se cree que los primeros caballos aparecieron en América alrededor de 1493. Para la década de 1920, se cree que el número de caballos en los Estados Unidos alcanzó su punto máximo en unos 25.3 millones de caballos. La imagen de los vaqueros estadounidenses y los caballos se ha convertido en un símbolo del salvaje oeste. Según las últimas estadísticas de Luzda, a junio de 2022, el número actual de caballos en el país es aproximadamente de 9.2 millones. El número de caballos con licencia en granjas es de unos 450 mil, con muchos de diferentes tamaños. Se estima que nacen 21 mil potros en granjas estadounidenses cada año. Texas es el estado con la mayor población de caballos en el país, con 930 mil caballos. Los caballos suelen reproducirse en primavera, de febrero a mayo, cuando el clima es cálido y la comida para caballos es abundante, lo que crea condiciones favorables para los embriones y el desarrollo de los caballos en el vientre de su madre. El periodo de celo de un caballo dura unos 21 días, de los cuales unos 47 días son el tiempo en que son capaces de concebir. El potro recién nacido pesa en promedio unas 110 libras y pueden ponerse de pie casi inmediatamente después de nacer. Es un instinto natural de los habituados a recorrer la estepa. Después de dar a luz, la llego a la mera al potro para limpiarlo y ayudarlo a levantarse unas dos a tres semanas después del nacimiento. Los potros suelen colocarse en establos separados para evitar el riesgo de lesiones e infecciones. Para un calor completo durante el desarrollo, la temperatura ideal debe estar entre 60 y 70 grados Fahrenheit. Un potro necesita beber de 25 a 35 libras de leche por día, lo que equivale al 30% de su peso corporal. Después de esto, la madre, el caballo y el potro pueden ser llevados al exterior para acostumbrarse al entorno natural. Los potros suelen vivir con sus madres durante unos 6 a 8 meses para aprender a comer pasto y cuidarse a sí mismos. Este proceso es monitoreado de cerca por los granjeros porque ha habido muchos casos de potros pisoteados hasta la muerte por un rebaño de otros caballos cuando la madre caballo no estaba lo suficientemente saludable para proteger a su descendencia. Cuidar de los caballos requiere un profundo entendimiento de la nutrición porque comen una variedad de pastos, hierbas y concentrados para asegurar el equilibrio energético. La fibra y la proteína son importantes, especialmente en días calurosos. Además de preservar la calidad para criar caballos, los granjeros estadounidenses regularmente compran potros adicionales. Además, también les proporcionan un campo grande y exuberante. Si los pastos no pueden producir suficiente pasto durante todo el año, los granjeros tendrán que pagar entre 400 dólares americanos y 500 dólares americanos por mes para alimentar a un caballo. Al igual que muchas otras especies de ganado, construir establos para caballos también tiene muchos efectos importantes en la crianza y gestión de la granja. Además de los establos, los agricultores los acicalan regularmente y los mantienen limpios o les proporcionan atención médica. La salud es una condición para asegurar que las actividades de pastoreo se lleven a cabo sin problemas. Los agricultores marcan a sus caballos. Esta actividad les ayuda a controlar fácilmente los caballos y también es necesaria para registrarse en la Organización Local de Gestión de Cría de Caballos. Este es un rebaño de caballos en Nevada que cada mañana serán liberados al pasto por el ranchero. Sus caballos vagarán libremente o los potros vendrán como parte del entrenamiento. Están preparados para viajes por la estepa. Actualmente en Nevada hay alrededor de 78 000 caballos criados en más de 3.000 granjas de diversos tamaños. Además, Nevada también es famosa por tener el mayor número de caballos salvajes en el país, con unos 42.000 caballos salvajes. En California, aproximadamente 2.5 millones de acres de tierra se utilizan para el pastoreo de caballos. Cada día estos caballos se moverán a ríos y lagos para beber agua. Un caballo adulto beberá alrededor de 7 a 10 galones de agua por día. Este es el proceso de mover un gran rebaño de caballos en California. Al final de abril de cada año, los agricultores moverán alrededor de 1.500 caballos a otros pastos para alimentarse. Todos los días, un caballo adulto necesita ser alimentado con el equivalente al 2% de su peso corporal. Además de pastar en el pasto, el resto de la dieta de los caballos es una mezcla de maíz y soja. Además, los agricultores también preparan regularmente paja seca y heno en reserva en caso de que el clima sea malo y no puedan salir a pastar. A última hora de la tarde, los agricultores conducirán a sus caballos a un área cercada para descansar y evitar ataques de algunos depredadores por la noche. El adiestramiento es crucial para todo caballo. El método de entrenamiento comienza con los caballos más pequeños y mansos. Se les entrena para aceptar correas y acostumbrarse a las órdenes humanas. En el pasado, cuando la maquinaria aún no se había desarrollado en algunas áreas rurales, los caballos eran una importante fuente de tracción en las actividades agrícolas. Se seleccionan caballos grandes y fuertes. El enganche del remolque se sujeta a su cuerpo. Desde este punto, los caballos pueden ir con los agricultores al campo. Los caballos ayudarán a las familias agricultoras a transportar productos agrícolas. Reemplazan a las máquinas para cortar césped, labrar la tierra, plantar y acarrear madera. Cuando los caballos están entrenados para ser obedientes, están listos para servir en actividades de equitación deportiva y áreas de caza recreativa. El carruaje está preparado para llevar al lugar de la subasta. El proceso de subasta de caballos suele tener lugar los sábados o domingos, comenzando temprano en la mañana y durando hasta la tarde. Creando condiciones favorables para compradores y vendedores. El precio de cada caballo en la subasta suele oscilar entre 750 dólares americanos y 10 mil dólares americanos, dependiendo de su calidad y valor. Además, también serán entrenados por los agricultores para pastorear ganado. Los caballos se consideran completamente maduros cuando alcanzan los 5 años de edad. Un número de caballos de la granja se venderá a procesadores de carne de caballo. Sin embargo, el sacrificio de caballos no es común en América. Procesar carne de caballo es un proceso complejo y tiene muchos pasos específicos. Todo es para asegurar la calidad y seguridad alimentaria. El primer paso en el proceso es limpiar el caballo. Los empleados hacen su labor con destreza para que los caballos se desmayen rápido y bien. El siguiente paso es pelar la piel y se retiran partes como los huesos y los órganos internos. Esto garantiza que se porcione carne equina de calidad para los consumidores. Cientos de miles de toneladas de carne de caballo se consumen anualmente en países de todo el mundo. La industria equina aporta miles de millones de dólares a la economía, beneficiando a los agricultores. Según encontró la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción mundial total de carne de caballo es de aproximadamente 150 mil toneladas por año. De estas, Argentina es el mayor productor, representando alrededor del 70% de la producción mundial de carne de caballo. El consumo de carne de caballo también varía entre países. En algunos países, como Estados Unidos y Canadá, la carne de caballo no es popular, pero es un plato popular en países como Argentina, Francia e Italia. El alma del agricultor está conectada con el pasto y los caballos. Su pasión y dedicación se demuestra no solo a través del cuidado diario de sus caballos, sino también a través de la producción de carne de caballo de alta calidad que satisface la demanda del mercado. Aquí termina la historia de la magia de la pradera americana y el amor sin límites del agricultor por los caballos.